Muy buenas chicos, bienvenidos a F-Total. Estamos muy pendientes del futuro de Sebastian Vettel porque va a afectar, y de qué manera, al de Checo Pérez. Parece que el futuro de Sebastian cada vez se acerca más a Racing Point, pero no nos vamos a centrar en ello, nos vamos a centrar en el piloto mexicano en este vídeo, porque vamos a hablar de las opciones que tendría si se ve obligado a abandonar como los rumores que cada vez son más fuertes apuntan. Esto obviamente es un palo, a mí me hubiera gustado verlo en Aston Martin, ha pasado los peores momentos de Force India, los peores momentos de Racing Point, ha ayudado y de qué manera la escudería ha salvado los muebles en más de una ocasión, y ahora que va a estar en el mejor momento, tiene que abandonar la escudería. No sería del todo justo, pero bueno, la Fórmula 1 no se trata de lo que es justo y lo que no es. Y si Checo tiene que abandonar Racing Point, lo bueno es que tiene opciones. Y ya habló durante el fin de semana del Gran Premio de Hungría que le habían contactado ciertos equipos, y esos contactos han continuado en estos últimos días. Y eso les sorprendió porque es un piloto que se supone que tiene contrato hasta 2022, pero como bien sabréis, los contratos en Fórmula 1 son muy efímeros y se pueden romper casi en cualquier momento, tienen cláusulas por todas partes y en el caso de Checo también parece que la tiene. Entonces claro, con esos rumores de Sebastián Vettel, ahí con la posible salida de Checo Pérez, hay equipos que están interesados en el piloto mexicano. Esto es lo que decía Checo acerca de su futuro. Estoy con este equipo ahora mismo por lo que sé, tengo un contrato. Creo que la respuesta a estas preguntas es cuestión de tiempo. Veremos qué ocurre en las próximas semanas. Mi visión es que tengo contrato con la escudería y confío en el futuro del equipo. En Fórmula 1 nunca se sabe, nunca sabes si corres hasta el inicio de una carrera. Ya sé que tengo un contrato y que durante esta semana han habido muchos rumores y de hecho un equipo del Paddock me ha contactado. Obviamente no voy a decir el nombre, también otros equipos de otras categorías me han llamado. Eso ha sido una sorpresa porque tengo contrato para el año que viene. Y claro, si tú tienes contrato para el año que viene, supone que eres como inaccesible para otras escuderías, pero en este caso, viendo los rumores que cada vez son más incesantes, que cada vez parecen más reales de la llegada de Sebastián a Racing Point y la salida de Checo, pues los equipos no quieren perder el tiempo para contratar al piloto mexicano. Y creo que esta es la parte más positiva y con la que nos podemos quedar. Sí que es cierto que la mejor opción de Checo es quedarse en Aston Martin y tener continuidad ahí. Pero si sale, no le van a faltar ofertas. Él hablaba de que durante el fin de semana del Gran Premio de Hungría le ofrecieron ya un contrato de otra escudería. Le preguntaron por lo que iba a pasar con él. Y hay otra que parece que está interesada. Esas dos serían, no sé si sabe el orden, quién ha llegado primero, pero las dos serían Alfa Romeo. Están pendientes del futuro de Kimi Raikkonen. No saben qué va a hacer el futuro, el piloto finlandés a partir de la próxima temporada. Y si sale, lo que quieren hacer en Alfa Romeo es tener a un piloto joven, ya sea Mick Schumacher, ya sea Swartman, ahí como compañero de un piloto con experiencia. Si sigue Raikkonen, sería Raikkonen, pero si Raikkonen abandonara, quieren a Sergio Pérez. Sergio Pérez sería un sustituto de garantías a Kimi Raikkonen. Aparte, es un tipo que conoce muy bien la escudería porque estuvo ahí. Todos recordaréis la grandísima temporada 2012 que se marcó Checo en la escudería. Así que podríamos decir que volvería a sus raíces de nuevo. La otra sería el equipo Haas. Y con el equipo Haas no tengo ninguna duda porque ya el año pasado lo dijeron. Están deseando contratar a un piloto como Checo Pérez porque son todo ventajas. Es un piloto con experiencia, que es lo que quiere el equipo Haas. Quiere pilotos con experiencia, pilotos con varios años en la Fórmula 1 para que les ayude en el desarrollo del monoplaza y en el entendimiento del mismo. Un piloto que te va a otorgar muchas garantías de resultados. Y además que te va a traer patrocinios. En todos los sentidos, Checo Pérez para el equipo Haas es una ganga. Y puede ser que haya sido el primero y en estos últimos días haya sido Alfa Romeo el que se haya puesto en contacto con el piloto mexicano. Estas serían las dos primeras opciones y las dos opciones más sencillas para el futuro de Checo si finalmente se ve obligado a abandonar Racing Point. Es verdad que muchos diréis, bueno pues tampoco me hace mucha ilusión que el equipo Haas que es ahora mismo tal vez el penúltimo, el antepenúltimo peor equipo Alfa Romeo que es el penúltimo o el último peor equipo de la parrilla se interesen en Checo porque está en Racing Point, está en la futura Aston Martin y es un equipo que puede aspirar a ganar. Y es cierto, es cierto que bueno, Alfa Romeo está pasando por un mal momento este año el equipo Haas también, en gran parte por ese motor Ferrari pero tampoco es que hayan hecho un trabajo descomunal sobre todo en el caso de Alfa Romeo pero a mí si hay una de las dos me gustaría mucho que fuera Alfa Romeo porque vamos a entrar en una Fórmula 1 completamente distinta en ciertas cosas a la que hemos vivido en estos últimos años y con bastantes cambios en lo que hemos vivido en la historia de la Fórmula 1 con handicaps, con límites presupuestarios, con un nuevo reglamento técnico o sea va a cambiar todo en muy poquitos años y esto debería dar lugar a una mayor igualdad en Alfa Romeo tiene uno de los mejores túneles del viento de toda la parrilla de todos los equipos en Hingwill han demostrado que saben hacer muy buenos coches con muy poquito presupuesto como ese monoplaza de la temporada 2012 y en una igualdad de presupuestos con Alfa Romeo detrás con Ferrari también detrás apoyando y con un buen túnel de viento y gente con talento bueno, podrían hacer un muy buen trabajo y ser una sorpresa a partir de la temporada 2022 a pesar del mal momento que están pasando ahora mismo así que no habrá que fijarse en el presente sino que habrá que fijarse un poquito más allá en el futuro y a partir de esta temporada 2022 si a lo que pueden aspirar a mí no me haría mucha ilusión por ejemplo la del equipo Haas el equipo Haas al fin y al cabo es una escudería que utiliza las partes que puede del Ferrari de la anterior temporada que las modifica, que las evoluciona con Dallara pero que al fin y al cabo no creo que vaya a dejar de ser nunca un equipo de zona intermedia así que si Checo va al equipo Haas pues bueno, me alegraría de que continúe en Fórmula 1 pero si va a Alfa Romeo sí que me daría bastante ilusión de lo que podrían conseguir en un futuro a medio corto plazo estas son las dos opciones más sencillas si Checo tiene que abandonar Racing Point que todavía no está claro a ver, hay rumores fuertes de lo de Sebastián ya lo veremos en estos próximos días se supone que la cláusula de su contrato no sería han habido ciertos rumores corrigiendo esto no sería el 31 de julio sino que sería el 15 de agosto entonces tendrían unos cuantos días más de margen ya tendremos que esperar un poquito más para saber qué va a ser del futuro del piloto mexicano pero estas próximas semanas como afirmaba él van a ser clave van a ser muy clave y luego, bueno, pues podría yo pienso, esto es una opinión personal si las cosas en Red Bull con Alexander Albon no evolucionan no consigue estar más cerca sí que es verdad que su monoplaza ahora mismo pues tampoco es que sea para echar cohetes y están peleando los dos pilotos con el coche pero si Alexander Albon no consigue ponerse más cerquita de Verstappen en estas próximas carreras puede ser que se le abriera la puerta de Red Bull a un piloto con más experiencia un piloto experimentado un piloto que pueda sacar algunos resultados porque Red Bull lo va a necesitar ya no hablamos del caso de Sebastian Vettel sino hablamos también la posibilidad de que Checo pudiera acabar ahí aunque es una opción repito, más remota es mucho más remota y tendrían que ocurrir más cosas para que pasara así que, bueno igualmente, aunque abandonara la escudería tendría varias opciones y la continuidad en la Fórmula 1 prácticamente asegurada aunque a mí me encantaría que continuara en Aston Martin hasta en los peores momentos ahora tiene que disfrutar de los mejores pero así es la Fórmula 1 así que estaremos muy pendientes de lo que ocurre con el futuro de Checo que se va a decidir en estas próximas fechas todo puede pasar pasamos a hablar precisamente de uno de los equipos que quiere a Checo del equipo Haas porque hay mucha tensión y bueno es que Steiner es como un padre es como un padre de Magnussen y Grosjean ya lo vimos en Drive to Survive y continúa continúa este año pero parece que la tensión está escalando porque ya no incumbe a lo que es el equipo de carreras ya no es que incumba al propio Gunther Steiner sino que incumbe a Jean Haas y cuando incumbe al jefe pues las cosas se complican y es que parece que Grosjean durante estos últimos fines de semana se ha ido de la lengua y cuando le han preguntado por el futuro ha dudado de si el equipo Haas va a estar en Fórmula 1 algo que no ha gustado nada en las altas esferas de Haas y en Gunther Steiner menos todavía esto es lo que decía Grosjean a las preguntas sobre su futuro hay muchas dudas acá el verdadero problema es ¿va a estar Haas en 2021 o no? esa es la pregunta clave y Steiner fue hecho una furia a responderle y decirle que le estaban preguntando por él no le estaban preguntando por el equipo Haas y que deje de hablar como miembro del equipo como si fuera una alta esfera el jefe del equipo porque no lo es creo que su respuesta es la incorrecta porque se le preguntó qué haría él y habló del equipo creo que el verdadero problema lo tiene él no nosotros ostras sabemos lo que queremos hacer y si estaremos el próximo año o no eso se decidirá una vez que se firme el nuevo acuerdo de la concordia todo apunta para que eso ocurra todavía tengo confianza en que estaremos aquí así que hay que resolver el problema y espero que Román también lo entienda yo lo que creo de esto es que no quiere un Ter Steiner que en este caso Román Grosjean hable de nada que tenga que ver sobre el futuro de la escudería porque ahora mismo está en un momento crítico un momento de negociación es crítico con Jim Haas de ver si quiere seguir poniendo dinero en este proyecto y que continúe en Formula 1 en estos próximos años firmar ese nuevo acuerdo de la concordia con Liberty Media y está en un punto crítico y cualquier cosa podría desestabilizarlo ya ha visto estas palabras de Román Grosjean como una clara muestra de desestabilización del equipo que podría hacerlo y eso no le ha gustado nada y no le ha gustado nada que Grosjean haga estas afirmaciones y ponga en duda el futuro de Haas dentro de la Fórmula 1 cuando él no es el equipo Haas él es Román Grosjean y le estaban preguntando por su futuro que según está diciendo como lo puedo entender yo es que como que no está ligado el equipo Haas te han preguntado por ti no te han preguntado por el equipo es como si no hubiera un nosotros hay Grosjean y el equipo Haas por separado y parece que sus caminos cada vez están más alejados y hay tensión dentro del equipo Haas bueno resultados que obtuvieron en Hungría la verdad es que me alegro un montón lo merecen que vayan teniendo poquitas unas poquitas alegrías después de los malos momentos que han pasado en estos últimos meses y a ver a ver si continúan en la Fórmula 1 que nunca es una buena noticia que abandonen o que vendan en la escudería que continúen que continúen sino que va a ser de nosotros sin Steiner en Drive to Survive lo que parece más complicado y así lo veo yo es el futuro de Grosjean dentro de la Fórmula 1 y dentro del equipo Haas y estas palabras hacen más evidente esa tensión que hay ahora mismo dentro de la escudería parece que esta relación no va bien ni dentro ni fuera de la pista dejadme en los comentarios que opináis suscríos dejad vuestro like y nos vemos en el próximo vídeo chicos hasta luego chau